Me contaron que tu novio es un rico Que te compró vestidos cada fin de semana Que te vieron con una alaca brillante Y un corazón de oro al que llevas colgado en el pecho Sin embargo yo nunca te di nada Solo los arte de mi alma Y mis letras que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón que te ame Y si su auto vale más que yo que te haga feliz Si esos peluches que te regaló te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor Amor Cuando necesites amor mi vida Que lo dice el príncipe de Chávez Sin embargo yo nunca te di nada Solo los arte de mi alma Y mis letras que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón que te ame Y si su auto vale más que yo que te haga feliz Si esos peluches que te regaló te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor Amor Como lo mueve Como lo besa Con el príncipe es otra cosa mi vida Seguimos cantando el alabor Y te dije Y te prometí Te he prometido Que te iba a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al andar Llorarás Llorarás Por el capricho Por el capricho Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Ay Ay Como sufre Mi corazón Y es por ti Chiquita Quiero comerte a besos Quiero comerte a besos Y desnudarte lentamente Seré el dueño Seré el dueño de tu cuerpo Y en mis brazos Te entregarás En una cama de rosas Y tú serás La más hermosa Yo te estaré esperando Al punto Al punto Perfecto Para empezar Te llevaré Donde nadie Nunca pudo llegar Es un lugar Que el tiempo De encontrar Te llevaré Para amor Me llorarás De la magia Del amor Y en un rincón Te estaré esperando Seré ¡Gracias! Quiero comerte a besos y desnudarte lentamente Ser el dueño de tu cuerpo Y en mis brazos te entregarás y en una cama de rosas Y tú serás la más hermosa, yo te estaré esperando Al punto perfecto para empezar Te llevaré donde nadie nunca pudo llegar Es un lugar que en mi tiempo le encontré para vos Y buscarás de la magia del amor Y el único que estaré esperando siempre Y un saludito muy especial de todo el conjunto Para Gabi, Vale, para Fernanda, para Zaira con mucho cariño De parte de Federico Domínguez, el príncipe del chamamé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!